Música Hola, hola, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo una receta más Se trata de unas deliciosas y fácil de hacer fritas de banano Espero que les guste Si les gusta me regalan un like Y si no están suscritos, suscríbanse Activen la campanita para esperar las notificaciones de todos los videos Gracias a todos por sus comentarios Por el cariño, por el apoyo Y quiero mandarle un saludo a Lizzie y a Walter Y les quiero agradecer por la gabacha que me enviaron Está muy bonita, me encantó Es de Guatemala con tela típica Está muy bonita Gracias, que Dios me los bendiga siempre Les mando un fuerte abrazo Cuídense Bueno, aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer las fritas de banano El ingrediente principal es los bananos Tengo 5 bananos, así ya pintitos, así maduritos, así es como se necesitan usarlos Una cucharada de vainilla Un huevo, una pizca de sal Tres cucharadas de azúcar Una taza de harina de todo uso Media taza de leche Aceite para freír Canela en polvo Y royal o polvo para hornear Es lo que necesitamos Yo ahorita les voy a enseñar Yo ahorita les voy a enseñar como voy a mezclar todo esto Para hacer las fritas de banano Bueno, en este recipiente lo que yo voy a hacer Voy a mezclar todos los ingredientes que les mostré Y luego voy a machacar los bananos Y se los vamos a agregar Voy a empezar Poniendo lo que es la leche En media taza de leche El huevo La pizca de sal La vainilla Ahorita le voy a poner la canela en polvo Le voy a poner poquita Como la mitad de una cucharadita de las mas pequeñas Voy a seguir con el royal Vamos a poner una cucharadita de royal Y del azúcar solo vamos a usar dos cucharadas Porque lo demás lo voy a usar para rociarle encima las fritas Si ustedes no quieren ponerle azúcar Pues no le pongan Porque el banano también es un poco dulce Y voy a ir agregando la harina Y lo voy a ir mezclando Bueno ya lo mezcle bien Asegúrense que no tenga brumos Es lo único que tienen que chequear Ahorita lo que voy a hacer Voy a machacar los bananos Y ya se los voy a agregar Ya que estén machacados También maduritos Así es como los Los que los tienen que utilizar No los voy a machacar mucho Porque pues quiero que quede así Y el banano no tan molido Para que se sienta también en la frita Porque así son más ricas Bueno así es como voy a dejar el banano Ya no lo voy a machacar más Porque no lo quiero muy molido Ok Ahora se lo vamos a agregar A la mezcla Lo vamos a revolver un poco Y la mezcla ya va a estar lista Para empezar a hacer las fritas Si ustedes sienten que les quedó Muy aguada la mezcla Le pueden agregar un poquito más de harina Eso no hay problema Bueno ya tenemos la mezcla lista Y yo voy a empezar a hacer las fritas Bueno aquí ya tengo el sartén Con aceite caliente Lo vamos a poner a fuego mediano Para que no se queme Porque tienen que darles Por lo menos unos De uno a dos minutos Por lado Para que se cosa de adentro Porque si no Solo se va a freír de afuera Y no va a estar cocida por dentro Entonces vamos a ir poniendo De la mezcla ya en el sartén Ustedes les van a hacer Del tamaño que ustedes quieran Este no tiene un tamaño específico Y tampoco quedan redondas ¿Qué es lo que se va a hacer en el sartén? Ven de abajo todavía le falta, entonces le vamos a dar por lo menos unos dos, un minuto y medio de cada lado, pienso yo, dos minutos. Bueno miren así es como me están quedando, ya casi termino de hacerlas, van a salir como once, pero si las hice un poquito más grandecitas, entonces así es como las tienen que hacer, espero que les guste este video a ustedes, porque esto es bien rico, un postrecito chapín. Bueno así es como le doy fin a este video mostrándole mis deliciosas fritas, ahí ya les agregué un poquito de azúcar, esto es al gusto, si ustedes no le quieren agregar azúcar, no le pongan azúcar, se las pueden comer así nomás. Gracias por llegar hasta el final, que Dios me los bendiga siempre, abrazos a la distancia.